Pelón dice Pelón, me llamaron ayer que Pelón se había lesionado y bueno, la verdad que obviamente triste por él porque no es lindo que alguien se lesione así que me llamaron a ver si podía jugar en vez de él y bueno, un placer poder jugar con este equipo con Juan Manero, así que nada, obviamente traté de ayudar y aportar lo más posible fui más a las cabalizas taquí en poco, jugué una buena práctica y bueno, conocí más o menos 6-7 y bueno, algunos no los conocía pero bueno, la verdad que está remontado Pelón así que un placer Contra el remanso, complicadísimo no sé si jugaste, no sé si jugaron lo de ustedes Me ganaron dos veces Imagínate Así que no, no sé, bueno, pero hay que ver qué hace no sé, Pelón, qué hace, cómo está así que vamos, por ahora no sé no sé quién va a jugar Pelón, qué hace, cómo está